en la feria que tal hermoso contamos muy linda mucha gente interesa por catamarca se hicieron un montón de cosas degustaciones se mostró todo lo que la provincia en cuatro días para el público en general y para la gente profesional que iba al lunes y más buena feria entonces muy buena feria la verdad que sí cada vez más consolidado catamarca aparte estábamos en la entrada de la feria sé que todo el mundo llegaba catamarca catamarca y al frente con las imágenes imperdibles estuvo torito arce tocando hubo bueno de todo degustaciones de productos regionales de comida nuestra típica todo preparado con un toque gourmet así que la gente pudo saber mucho más de catamarca de lo que ya sabía muchos medios interesados por venir a conocer la verdad que más que satisfecho con la presencia de catamarca en la feria internacional totalmente bueno marcos que tenemos hoy en este segmento de moda hoy venimos con dos cosas me viene de rojo me encanta perfecto que uno dice el color del verano es el color de limón no 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 hoy en día el rojo y el azul son el nuevo blanco y negro lo tenés que tener en cualquier temporada en tu placar este el rojo si quieres llamar la atención ponete algo rojo un toque rojo un pañuelo rojo lo que quieras pues hay que en esta de estas modas de armar como armarios cápsula es decir pocas prendas todas combinables muchas alternativas el rojo es como el color que digo chao ya está yo digo jean blanco rojo blanco y rojo river pero bueno no importa saquemos el tema de cuadros y todo lo que tiene que ver con eso el rojo es el color que llama la atención si uno no quiere llamar la atención en una fiesta en un evento lo que sea no te pongas rojo porque si no todas las miradas van a buscar o cualquier color vivo pero el rojo de por sí llama la atención ya saben señora si siempre algo rojo rojo y azul y el otro tema del rojo que te crea autoridad y seriedad a la mierda no sé si ustedes vieron en las líneas aéreas generalmente las azafatas tienen un pañuelito rojo o su conjunto tiene una tirita roja eso te da y los políticos si se dan cuenta en los discursos cuando son las campañas tienen un pañuelito rojo la corbata roja mira eso es muy don el trump claro y tenemos un canal muy conocido de noticias que la placa es archiconocida que vos cuando estás haciendo sabe el rojo no importa lo que pongan no importa lo que de noticias y el rojo lo que tiene es que le queda bien a la morocha a la rubia a la negra a la blanca absolutamente a todo y lo podés combinar con lo que sea eso también tiene así que gente el rojo en el placa tenganlo como una alternativa para todo así que nada era eso y de acá en adelante todo lo que sea tips lo vamos a estar dando los viernes acá con ustedes pero nos trajiste estuvimos hace un par de días en saujil fuimos a visitar ahí en la cabecera departamental de pomán con un cumplida 109 años como cabecera departamental y siempre hacen una semana de eventos con lo cual se abre con un desfile de lo cual tenemos hace siete años la de producirlos este la el municipio confía en nosotros en eneje y ahí estamos viendo parte del vac más de 30 personas estuvieron trabajando y modelos son también y tuvimos dos modelos cuatro modelos de saujil porque la verdad es que de ahí de pomán claro que la verdad que también hay que darle participación para que me encanta me encanta estuvo la reina la candidata reina de pomán del 2015 mayra batallan y la reina de este año que vino a que salió segunda princesa aymara carrizo que participaron las invitamos y automáticamente querido joaquín ahí está joaquín y comandando la tropa exactamente el comando todo el tema del vaque en cuestión de peruquería y maquillaje si para me muero son asientos de zapatos yo vi bien son no son asientos de de cuero parecían zapatos no claro no estaban puestos los zapatos claro está bien eso es un back eso es un back donde está la gente a full laburando uno cree que el desfile uno ve en la pasarela el producto final pero en el vaque está la cocina del desfile donde están los gritos donde falta esto no llegó a la colección tal y empezamos a ver cómo reemplazamos cosas y demás este y bueno hay las chicas que están peinando maquillando y demás la verdad un montón de gente trabajando este para que todo salga perfecto como salió ustedes tuvieron los invitados especiales fue el míster y ahora mismo universo este que hermoso marquete que el no que puedas hacer también esas leves producciones de ahí que tenés un tiempito para filmar y no y podemos ver todo lo que esto lo todo lo que es la edición del vídeo y todo eso lo hace luis que está a cargo de la escuela ahora aprendió esto y la verdad que está poniéndole mucha mucho vídeo a lo que son las redes sociales nuestras y demás me encanta así que la verdad que luis está aportando con todo esto esto lo editó el todo lo que vean en la página está editado por luis palacio yo ahí veía zapatos chico nada que ver pero bueno ya ya hay un par de zapatos no viste mal estaban las cajas que son los zapatos del cárcel lo que pasa lo que hay cosas raras acá en el estudio está viendo ella cualquier cosa claro vos fijate que te llama y ahora estamos viendo imágenes de lo que fue el desfile en sí algunas partes está araceli mira dios sí sí una pasarela bueno qué linda fiesta la de saugil con el 109 años y además con todo esto y es una semana de festejo sí 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 comienzan con el desfile y termina el domingo siguiente con un grupo y demás claro agradecer este año la novedad fue que se pusieron colecciones de casas de saugil cosa que no no pasaba siempre canté gente 2000 personas hubo 2000 personas están viendo imágenes muy está carina conduciendo el desfile que nos mandamos un beso a los chicos ellos fueron los conductores oficiales del evento de hecho nos llaman cada vez que nos llaman queremos la dupla yo no sé si saben que son matrimonios porque ellos hacen la conducción como que no se conoce pero no es que así se debe trabajar y la verdad que hasta el día de hoy no se a mí cari me encanta me encanta cómo conduce estos eventos gracias marquitos un placer ya saben algo rojo tengan en el placar y anota a vos santiago que no tenés autoridad en ningún lado ponete algo rojo a ver si por lo menos marcos palacios acompañando no como a la y a la a la a la a